Las Bocales Radio, hoy es lunes 10 de octubre del 2022, gracias por sintonizarnos, gracias por escuchar la red de Hidalgo Radio, usted lo sabe muy bien Transmitimos para todo el estado a través de 11 estaciones, muy buenos días si usted nos está escuchando en la sierra, en el valle, en la huasteca, en la zona Otomitepegua, en el altiplano Allá en la región de Tula, Tepeji o en Tizayuca, en toda esta región limítrofe con el estado de México, muy buenos días si está aquí en Pachuca, en la zona metropolitana de la capital del estado Estamos muy contentos de saludarlos, soy su amigo Andrés Torres, hoy, le repito, es lunes, lunes 10 de octubre, gracias, gracias por estar con nosotros Saludo como siempre a mi amigo Aldo Falcón, Aldo Isudrón, ¿cómo estás? ¿Qué tal Andrés? Buen inicio de semana para todos los que nos escuchan Muy buen inicio de semana, Aldo, Saúl Ortiz en los controles, tempranito escuchó usted también el programa Radio CEP, el programa de la Secretaría de Educación Pública Con toda la información correspondiente al sector educativo, ellos abren esta barra informativa Y ahora, bueno, con información política y social, yo le digo que las vocales radio ya están al aire Muy buenos días, si usted nos está viendo en Facebook Live, estamos transmitiendo en vivo y en directo También a través de esta plataforma, nos puede ver en YouTube, ahí estamos Los videos de todas las, de todas las programas de las vocales, desde hace más de 8 años, en la plataforma YouTube Por supuesto, nuestra página oficial, la página de las vocales radio, www.vocalesonline.com.mx Ahí nos puede seguir, nos puede ver y muchísimas gracias por sus comentarios, sus sugerencias, por supuesto sus críticas Y pues todos sus mensajes y llamadas Aldo Falcón, tenemos redes sociales y correos electrónicos Así es Andrés, si gustan ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de un correo electrónico En vocalesradio.online.gmail.com En Twitter nos encuentra como arrobalasvocalesradio En Instagram estamos como vocales-radio Y no olviden suscribirse a Spotify en Vocales Radio Muchas gracias a la gente que nos llama por teléfono Recuerden nuestros números aquí en cabina El 771-711-0848 Y el 771-711-1069 Son nuestras vías de contacto Muchísimas gracias a todos ustedes nuevamente Por seguir las vocales, por estar pendientes de este programa Como todas las mañanas, lunes tempranito Romy Nosorno, ¿cómo estás Romy? Qué gusto saludarte ¿Cómo estás Andrés? Yo muy contento de iniciar esta semana con toda la actitud Y por supuesto con las vocales radio, Saúl Aldo Estimada audiencia, ya andamos por acá Muy buenos días a Romy Gracias nuevamente a las personas que ya se están poniendo en contacto con nosotros Sí, fue un fin de semana de buenas noticias para nuestro estado Ahorita vamos a entrar a detalle, usted lo sabe, se lo anunciamos Aquí en las vocales la semana pasada el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador estuvo en la región de Tours el pasado sábado por la tarde Visitó la refinería Este gran, pues complejo Tecnológico, técnico, industrial Si usted lo quiere también llamar así Allá en la región de Tula Perteneciente a la paraestatal Pemex Por supuesto acompañado del gobernador Julio Menchaca Ahorita le voy a dar detalles porque hay muy buenas noticias De que resultan de esa visita, de ese recorrido En el que estuvieron tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador Como el gobernador de nuestro estado Julio Menchaca Pero antes de eso, como siempre, pues vamos a los temas de salud Romy Aldo sigue el tema del COVID, sigue el asunto de las bajas temperaturas Nos vacunan, bueno, los que pudieron vacunarse aquí el fin de semana en Raita Le dicen, Hidalgo, estuvieron las brigadas para el tema de la influenza No quiero ser chismoso, pero muchos no le entraron Y bueno, pues el asunto de la salud Romy, por favor, como todos los días Así es Andrés, bueno, pues déjenme comentarles que este fin de semana Se reportaron 114 nuevos casos de COVID-19 Y desafortunadamente, pues una persona falleció Hay que recordar que, bueno, pues estas cifras habían estado a la baja Reportábamos de 10 a 20 casos diariamente Bueno, en este fin de semana se disparó un poquito más Y una persona perdió la vida Sin embargo, pues esto del COVID va a la baja Andrés, cabe recordar que la semana pasada hablábamos de los municipios Que se encuentran aún en alto riesgo de contagio La cifra ha disminuido Al día de hoy son 20 los municipios que se encuentran en esta situación Encabezando la lista Pachuca, Mineral de la Reforma y Tulancingo Hasta el momento, del 28 de febrero del 2020 Al día de hoy se acumulan 120.111 casos, perdón, acumulados Y 8.297 defunciones Así es que podemos ver que el COVID va a la baja Sin embargo, pues hay que echarnos la mano y no bajar la guardia Para que pues esta situación permanezca Y para que no enfermemos Y bueno, pues tengamos situaciones económicas, emocionales Y de salud que puedan afectarnos Por supuesto, hay que estar muy pendientes Hay que continuar con el uso del cubrebocas Principalmente en lugares concurridos En lugares poco ventilados Lugares cerrados Es importante el constante lavado de manos Utilizar gel antibacterial No importa si usted ya está vacunado Si usted ya tiene refuerzo No está de más No está de más utilizar su cubrebocas Todavía, todavía hay algunos casos Muchos menos Muchos menos Pero todavía se presentan algunos casos positivos de COVID Y recuerde, ya estamos En esta temporada de fin de año Estamos en último tercio del 2022 Todavía es otoño Todavía no entra el invierno Pero ya, pues de acuerdo a lo que marcan Pues los expertos meteorólogos del mundo Vienen, vienen varios frentes fríos Que ya están afectando territorio de Alguiense Este, este, digamos Periodo invernal que se acerca Va a caracterizarse por tener más de 50 Frentes fríos 52 52 52 52 52 52 Más de 50 Y bueno, la cosa va a estar Congelada ¿No? Hoy mismo tenemos un descenso claro En los termómetros de nuestro estado Así que por favor Cuídese mucho Aldo Falcón Vacunación, por favor Así es Andrés De hecho, a partir del 9 de octubre Se llevará a cabo en el estado La aplicación de refuerzo de vacuna Contra COVID-19 A personas mayores de 60 años Y la primera dosis A personas mayores de 18 años Esto será en los municipios de Huejutla, Ixmiquilpan, Jacala de Ledesma Jaltocan, Juárez Hidalgo La Misión, Lolotla Metepec, Mestitlán Mineral de la Reforma Mineral del Monte Molango de Escamilla Nicolás Flores Nopala de Villagran Omitlán de Juárez Pacula Pizaflores Progreso de Obregón San Agustín San Agustín Tlaciaca San Bartolo Tutotepec Muy bien, bueno pues En este mismo sentido Les recuerdo Está la vacunación En los puestos fijos Como el Hospital Jesús de Rosal O la clínica Jesús de Rosal Aquí en Pachuca Ahí si usted no se ha puesto Su refuerzo Puede acudir para que se lo ponga Si no ha completado Su esquema de vacunación También ahí le Lo pueden ayudar Por favor Cuídese Cuídese mucho Hay que estar vacunados Y también Ya se está aplicando De manera gratuita En varios puntos De nuestro estado La vacunación Anteinfluencia Recuerde que este es estacional Romina Osorno Aldo Galcón Esta vacuna Hay que ponérsela Cada año Bueno pues Cuídese mucho por favor Cuide a su familia Hablando de temas de salud También este fin de semana Se conoció Que hubo un recorrido Recuerdan ustedes Este modelo De salud mental Que se implementó En Hidalgo Y que dio origen A lo que hoy se conoce Como el complejo Villas Ocaranza Como parte de las actividades Del día mundial de la salud La secretaria De ese sector En Hidalgo María Zoraida Robles Barrera Supervisión 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 La condición En que opera El hospital Villas Ocaranza Bueno pues ahí Se comprometió a subsanar El olvido En que la institución Vive desde hace décadas E invitó al personal A reconocer a la población Que atiende Como personas sujetas De atención De calidad Y calidez Son aproximadamente 400 trabajadores No Rom Así es Andrés Ante los aproximadamente 400 trabajadores Del hospital La secretaria mencionó Todos necesitamos Ser tratados Con dignidad Veamos como iguales Veámonos con empatía Conoció que las 87 personas Institucionalizadas En este espacio En ocasiones Carecen de medicamento Adecuado Para sus tratamientos Y no únicamente De salud mental Sino también De otros padecimientos Que les aquejan En tal sentido Robles Barrera Declaró Este hospital Será de los proyectos Prioritarios Para lograr La verdadera transformación Que buscamos En este nuevo hidalgo Más humano En el que primero Es el pueblo Después del recorrido De supervisión La secretaria María Zoraida Robles Barrera Identificó Que continuará Con una revisión Minuciosa De cada área Y trabajo desempeñado Pues las evidencias Demostrarán Las buenas y malas prácticas Lo que se hace bien Debe ser replicado En tanto Lo que se hace mal Debe ser eliminado La visita Al hospital Villa Ocaranza Evidenció Las condiciones En que opera Y en qué respuesta Darán a la problemática La secretaria Giró instrucciones Inmediatas Para rehabilitar Las instalaciones Así como El abasto De los suministros Indispensables Para su buen funcionamiento Y atención De los pacientes Además Además Conoció El buen desempeño Del área Dedicada A terapia Ocupacional Donde pidió Comprobar Que esta actividad Puede ser replicada Incluso En otros estados Sin embargo Dijo Falta mucho Por hacer Como grupo Multidisciplinario De la salud Que se refleje En la vida cotidiana De las personas Institucionalizadas El día de la salud Mental Se conmemora Todos los años El 10 de octubre O sea Un día como hoy Para crear conciencia Sobre la salud mental En todo el mundo Y para movilizar A la sociedad Con el fin De apoyar A quienes tienen Problemas de este tipo Todos los años Desde el 2013 La Organización Mundial De la salud Organiza una campaña Por esta conmemoración Por supuesto Y que interesante Ron Porque bueno Hoy 10 de octubre Este día De la salud mental Y muy a propósito Bueno el recorrido Por Villa Socaranza Que ya hace varias Ya más de una década Cambió pues Su estructura ¿No? El modelo De salud mental En México Pues estaba Muy muy atrasado Con respecto A otros países Recordar bueno Que Villa Socaranza Era verdaderamente Un lugar Aterrador Terrorífico ¿No? No hace más de 20 años Quizás un poco menos También aquel modelo Se aplicaba En la Castañeda Que era el hospital Psiquiátrico ¿No? De la ciudad de México Pero bueno Hoy se vive Otra condición Y bueno Pues dice la secretaria De salud De todas maneras Hay que ponerle Empeño ¿No? Este asunto No está En óptimas condiciones Y sobre todo El tema del abasto Y del servicio ¿No? De la atención De la atención Fíjate que hace algunos años A mí me tocó hacer un reportaje especial En este lugar Es un lugar muy digno Pero me parece pues Muy importante Esta situación De la continuidad Y pues De que se mejoren los servicios Sobre todo en el tema De medicamentos Que es algo De lo que se ha hablado En los últimos Dos años ¿No? Sobre este desabasto Que existe Que bueno Que pongan atención En el respecto Que bueno Pues bueno Así las cosas En materia De salud Aldo Falcón El asunto También De la visita Del presidente De la república Andrés Manuel López Obrador A la refina Que será modernizada Ambos consiguieron No solo beneficiará A los hidalguenses Sino que a todo El pueblo de México Garantizando La soberanía energética De nuestro país Este es un objetivo Planeado O que está Incluido En el plan Nacional De desarrollo Fiel a su estilo El mandatario federal Defendió Descendió Perdón De su vehículo Al inicio De este recorrido Para saludar A la plantilla laboral Ahí En el área Que se está construyendo Se está haciendo Una ampliación A la refinería El color naranja Del uniforme De los trabajadores Formaba una valla Perfecta Para recibir al presidente Mientras Hondeaban Pequeñas banderas De México El mandatario Estrechó la mano De quienes se le acercaron Y se tomó Un montón de fotos De selfies Con trabajadores Con obreros Y obreras Ahí Ahí En este Pues Evento Desde las alturas De la construcción Los cascos De los trabajadores Parecían pequeños puntitos De color branco Que gritaban Es un honor Estar con Obrador Y la transformación Y la transformación Llegó con Menchaca Durante su discurso López Obrador El mandatario federal Señaló que México Ya no es territorio De conquista Por lo que Decidió invertir 2.500 millones De dólares Faltantes Para la modernización De esta planta Coquizadora En Tula Obra que la cual Se procesa El combustorio Para convertirlo En gasolina Incrementando Las ganancias De Pemex Y procurando El cuidado Del medio ambiente El coque Es el Sobrante El resultado Del proceso Químico Por el cual Precisamente Se convierte El combustóleo El petróleo Así como sale En bruto Del pozo Se somete A un proceso Químico Se somete A enormes temperaturas Por supuesto Es enriquecido Con algunos químicos Y sometido Les repito A intensas temperaturas A grandes temperaturas Y esto genera Una costrita Haga de cuenta Que los tanques Generan una costra Eso se le denomina Coque La planta coquizadora Es la que recoge Todo este sobrante Que es altamente Contaminante Por supuesto Y bueno Lo separa Ya del combustible Ya de la gasolina Ya del petróleo Para Pues que Tenga el resultado La mejor calidad posible Y por supuesto Se Disponga de él De manera Correcta Y no Contamine al medio ambiente Bueno Eso es lo que se está haciendo En Tula La inversión Se refiere A esta ampliación Hoy podemos decir Dijo el presidente Que la gasolina Es más barata En México Que en Estados Unidos Por eso Vamos a regresar Cada dos o tres meses A supervisar Esta planta Que está trabajando Dieciséis horas diarias Para dejar sentadas Las bases En donde nunca más Se le dé la espalda A la ciudadanía Nunca más Un México Para una minoría Rapaz Nunca más La corrupción Nunca más El clasismo Al término de su mensaje El mandatario federal Gritó tres veces Enfáticamente Que viva México Que viva México Que viva México Arenga que hizo eco Entre los obreros Aldo Falcón López Obrador Anunció que también Iniciará la construcción De una planta De licufacción Así Licufacción En Tamaulipas Y una más En Veracruz Pues el combate A la corrupción Permite generar Estos proyectos Sin la necesidad De ponernos en riesgo Los recursos públicos De la nación Así es De hecho por su parte Julio Menchaca Informó que el 79% De los que laboran En esta obra Son hidalguenses Impulsando el trabajo Y la economía local Menchaca Salazar Recordó que esta obra Consiste en la modernización Y optimización Del 7% En diésel Además de generar La marca De 22 mil Indirectos Durante la construcción A 30 días De la llegada De la cuarta Transformación Hidalgo La visita Del presidente Andrés Manuel López Obrador Y el anuncio De estar en la entidad Por lo menos Cada tres meses De regresar A Hidalgo Por lo menos Cada tres meses Muestra la cercanía Y la coordinación Que mantendrá Con el gobierno Que encabeza Julio Menchaca Salazar Y es precisamente Rumi En este sentido Que yo les puedo Confirmar Si ustedes vieron Las imágenes Si ustedes revisaron Los videos Y si no Pues vaya a las vocales A www.vocalesonline.com.mx Y gíganos aquí A través de la señal Hidalgo Radio Bueno Le estaremos informando Porque En esta estancia En esta visita Que hizo el presidente El sábado por la tarde A la región de Tula Pues estuvo platicando Largo y tendido ¿No? Largo y tendido Con el gobernador Julio Menchaca Y más Creo que hasta Le invitó Unas pecositas ¿No? Le invitó Le traían la mano Ahí estaban comiendo dulces Y bueno Déjenme decirle Que hay muy buenas noticias En otros En otros rubros En estos tiempos Entre el traslado En estos tiempos En Pues el recorrido Que se hizo Por esta ampliación De la planta Coquizadora O de la Refinería de Tula De Pemex Allá en Tula Bueno Pues el gobernador Le pudo comentar Algunos asuntos Importantes Sobre todo De presupuesto ¿Eh? Ya estoy adelantando La noticia ¿No? Pero bueno Sobre todo Le habló del presupuesto ¿No? Le habló Pues los proyectos Que tiene el gobierno De Hidalgo Para el próximo año ¿No? Hoy por ejemplo En el Sol de Hidalgo Una entrevista De mi amigo Eh Eh El director Del Sol de Hidalgo Toño Alvarado Bueno Bueno pues Hacen referencia A esta A esta reunión A los temas Que ahí se hablaron Y por supuesto Se habló Se habló De presupuestos Se habló De el desarrollo Y el plan Que tiene El gobernador Julio Menchaca Para Eh Pues Digámoslo así Cambiarle Cambiarle el sentido A toda la política A todo El trabajo De la administración Y pues Llegar a mucho más Personas A llegar a sectores Desprotegidos Y sobre todo Atender lo urgente Atender lo importante También Ahí le puedo Adelantar Hoy está publicado En la portada Del Sol de Hidalgo Por supuesto Le repito Una entrevista A mi amigo Toño Alvarado Que el presidente Le solicitó Al gobernador Julio Menchaca Pues poner mucha atención En el tema De la Que pues Está luchando Por el control Y bueno pues Ese es otro De los temas También Que se habló Durante este recorrido Yo le puedo Adelantar Que hay muy buenas Noticias En materia También de Comunicaciones Ya Ya lo estaremos Platicando No me voy a Adelantar más Porque bueno Pues el gobernador Julio Menchaca Ha estado en contacto Con diferentes medios De comunicación Por supuesto Con Real Televisión Y algo Con el maestro Alan Austria Y bueno Déjenme decirle Que la cosa va bien La cosa va bien No No me puedo Adelantar Ni a lo que Dijo mi jefe Alan Austria No Director De Radio Televisión De Hidalgo Ni tampoco A lo que Dijo el gobernador Pero Pero Hay 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 algunas Cosas Que se van A revisar Les repito Ya se Platicó Con el presidente De la república Andrés Manuel López Obrador Que le parece Si vamos Al corte Promocional www.vocalesonline.com.mx Esa es nuestra página oficial Hay mucha información Volvemos en un momento A las vocales Este Oye Rom ¿Te gustaría decir lo del tigrillo? Si Perfecto El tigrillo ¿Por qué me gritas? ¿Por qué me gritas? No me gritas No me gritas Que ternura Que ternura Amanecimos de buenas Amanecimos de buenas Bueno Vamos Mensajes Tenemos muchas Muchas cosas Tenemos Lo del pan Lo del tema Del regidor del PRI Pero eso que lo diga Nuestro amigo Nieto Este Lo del tigre Lo de la conferencia De cultura Lo de la conferencia También de la presidencia Municipal De Pachuca Porfas ¿No muchachos? Si Son tan amables Ay Dice Exacto Como estuvo la feria El fin Estaba llenísimo ¿Qué crees que No fui el fin ¿Te cae? ¿Qué te pasó? Estás malita No fui a tu latino Ah que bueno Que bueno Y yo te siento Eso es rojo No fui a tu latino Ok Ok No fui a mi pueblito Que bueno Ya hay que descansar Un poquito La verdad Es que si Lo necesitaba No Yo el sábado Llegué corriendo A su casa De ustedes Como a las 4 A quitar mi ropa Y iba a llover Y así iba a mojar No el sábado No Compañeros Estaba durmiendo En clases Nada más No hombre No se fue el sábado Bueno Bien han visto Como estuvo Lindo Lindo El viernes Desde el viernes A las 3 Empezó Todo Sí Muchas gracias A todos ustedes Estamos de regreso En las vocales Transmitimos A través de la red De Hidalgo Radio 11 gerencias Enlazadas desde muy muy temprano Para llevarle a usted Lo último y lo más importante En materia política y social A ver Aldo Falcón Mensajes y llamadas Mensajes y saludos Feliz semana Muchas gracias Daniel Corona Buen día Excelente inicio de semana Saludos a todos en cabina Muchas gracias Luis Fuentes Hernández Que sea una excelente semana Para el equipo de vocales radio Y su exitoso auditorio Muchas gracias Liz Valdez Pino Excelente inicio de semana Vocales radio Andrés Romy Aldo Saludos Cuídense mucho Gracias Muchas gracias Muchas gracias Luis Valdez Pino Un abrazo Olga Islas feliz Y bendecido día Vocales hace frío Una pregunta Al hospital Villa Caranza Está abierto La población general Saludos Si está Bueno Está abierto Para que Es un hospital de salud Pública Si desafortunadamente Alguien en su familia Tuviera la necesidad De recibir este tipo De atención Uy Usted puede acudir a él Y ahí Le van a Primero le van a orientar Y también Pues si es necesario Lo van a atender Si es una Es un hospital público Si es muy importante Recordar Lo que decías Hace ratito Del cambio Del sistema Que ya no es Si tú tienes una persona Que esté Enfermo Con problemas mentales Ya su residencia Ya no es Para siempre Como antes En los pasados modelos Aquí tiene que llevar Un proceso De Pues De De que vaya mejorando Se Se Meten en tratamientos Y me parece que son De tres a siete Meses La estancia Máxima Para después Reincorporarse a la vida Y seguir su tratamiento Lo cual me parece Pues muy interesante Por supuesto No existen ya Esos modelos O esas Imágenes Que usted ha visto En las películas O ha escuchado Por ahí En comentarios Donde a los Donde a los Internos O a las personas Que recibían tratamiento Por enfermedades mentales Pues se les trataba Prácticamente Como si fueran Reclusos En algún penal No 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 Eso ya no existe Y menos Y menos Ahí en Villa Socrates Y de hecho Es Villa Porque justamente Las personas Que se encuentran En este espacio Viven En pequeñas villas Y tienen que Incluso que realizar Actividades cotidianas Con la intención De reintegrarse A la vida Si por supuesto Martín Camargo Saludos a todos Los radioescuchas De Vocales Radio Muchas gracias Amir Cruz Gracias por mantenernos Informados Con datos veraces Un abrazo enorme Desde el bello Paisaje del Valle del Mezquital Excelente inicio de semana Saludos a todos Muchas gracias Muchas gracias A la gente que nos escuche En la Huasteca también A mis compañeros Del vocero A Giovanni A Delfino A Mari A los profes Por supuesto A Elizabeth A todos mis compañeros También en Tlanchinol A mis compañeros En Jacala Un abrazo En Tepeapulco Gracias por siempre Apoyarnos A Topan Muchapan Y Quilpan Aquí en el 98.1 Gracias a todos ellos Pronto pronto Estaremos en contacto Y por supuesto Seguimos trabajando Muchísimo para Llevarle a usted La mejor programación Con un sentido Verdaderamente Curio Para radio Ese es mi sentir Si no al tiempo Pues mira Yo sé que va a haber Nuevas profesiones Pero son privadas Hermano Eso es lo que yo sé Está complicado Una concesión de radio Es un asunto Muy laborioso Se requieren Muchísimas cosas Hay que cumplir Con muchos Muchos requisitos Miren Miren El sistema estatal De radio Hidalgo Consta de 11 estaciones Al día de hoy Esas 11 estaciones Pues requirieron Nada más y nada menos Que 40 años Casi 39 años Si mal no recuerdo Para Construirse Para Digamos Estar operando Como operan Al día de hoy Entonces no No es un asunto No es un asunto Como sacar ficha Para el examen De admisión En la prepa No No es algo tan sencillo Pero Tenemos Tenemos Muchas ganas Quienes trabajamos En el sistema estatal De radio De continuar En la preferencia Del auditorio Tenemos Todo el compromiso Toda la vocación Y toda la intención De ofrecerle a usted Que nos esté escuchando En cualquier punto De los 84 municipios Que integran Hidalgo Tenemos toda la intención De llevarle una radio De calidad Que usted pueda tener Información veraz Que usted pueda tener Información útil Que usted pueda Tener Datos de cultura Que usted pueda adquirir También Información importante Que le sea útil Y por supuesto Pues contribuir Con un granito de arena Para construir Este gran Gran estado El estado Esta que se llama Hidalgo Rosman Lamón Desde Tulancingo Muy buenos días Este primer inicio de semana A todos Muy buenos días A Tulancingo Gracias Rosman Lamón Este Como dice el Facebook Usted tiene Ya Este Esta Enseña O Ah su insignia De fan destacado De fan destacado Por supuesto Muchas gracias Ricardo Sánchez Saludos Andrés Muchas gracias Un saludo a Mirna Que siempre nos escucha Que ahorita que hablábamos De Villa Ocaranza Platicábamos Que hace algunos años Ella fue La que me llevó A este sitio A hacer un reportaje Ah Uff Que se 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 Ahí en la sede de la Secretaría de Cultura Va a haber una conferencia para anunciar pues todo el programa Que se presentará con motivo de El Chantolo Las fiestas, usted creo que lo sabe muy bien de la sierra de la Huasteca en nuestro estado Que tienen que ver con los días que nosotros también conocemos Como los días de muertos, todos santos, fieles difuntos Se acerca El Chantolo, la tradición cultural más importante de la Huasteca y de la Sierra de Hidalgo La Secretaría de Cultura hoy tendrá, a las 11 es esto, a las 11 de la mañana Una conferencia de prensa para hablar del programa Romy, se construye todo un programa en torno a este festejo Así es, es toda una tradición que año con año Pues es de lo más representativo de Hidalgo Y que se espera no solo a nivel estatal Sino también nacional e internacional Porque es una actividad muy, muy importante Bueno, pues también va a haber conferencia de prensa Como ya todos los lunes, ya ahora sí que ya lo hizo tradición Ya es algo que está marcado en la agenda todos los lunes Es el presidente municipal de Pachuca, Sergio Baños Hoy 10.45, conferencia de prensa ya en la sede de la alcaldía En el sede de ayuntamiento para tratar pues los temas correspondientes a la capital de nuestro estado Vamos a ir al corte promocional www.vocalesonline.com.mx Todavía tenemos mucha información Recuerden ustedes aquel regidor Además de eso lo van a expulsar de su partido Todo apunta que lo van a expulsar también de su partido Vamos al corte y regresamos para hablar de esto y otras cosas más Volvemos en un momento ¿Qué tienes Romy? Nada, ¿por qué? Andamos con toda la actitud Continuamos con el mar Si lee mis columnas, que bueno Yo también ya la leí, está bien buena Gracias a todas las personas Me encantó el remate Y para pruebas Obvio, o sea Porque todavía hay quien se atreve a decir que es mentira, ¿no? Si, tienes toda la razón Este Me encanta por ejemplo Que Álvaro Bardales, que es contralor del estado Ofrece una entrevista para La Jornada Se publica hoy en la portal La Jornada Y habla mucho Haga de cuenta que Álvaro Bardales y yo platicamos Que no hemos platicado Fue muy sincero, ¿eh? Si alguien tiene los pelos de la burra en la mano Con todo respeto Es Álvaro Bardales Lo resumió en... No sirvió de nada La entrega de los dos Fue una puesta en escena Fue una obra de teatro Y por supuesto Fue una obra de teatro mala ¿No? Con tintes Que de comedia O dramáticos Pero al final no Nadie No convenció a nadie, ¿no? Nadie A un ratito si hay tiempo Lo platicamos Ya está Muchas gracias, Chato Ya estamos de regreso en las vocales Muy buenos días a usted Si nos acaba de sintonizar Ya son las 8 de la mañana con 3 minutos Recuerde Tenemos redes sociales Tenemos página de internet Teléfonos aquí en cabina Por supuesto Correos electrónicos Ahora sí que no hay pretexto Si usted se quiere poner en contacto con nosotros Para comentarnos Sobre los problemas en su barrio En su colonia En su municipio Si usted necesita Pues alguna información Por supuesto Cuente con nosotros Para poder llegar a la autoridad Y resolverle todas sus dudas Muy buenos días De verdad A la gente que nos está llamando A ver en la línea telefónica Milton Cortés Milton Cortés Compañero reportero De la zona metropolitana de Pachuca ¿Cómo estás querido Milton? Buen día Andrés Un gusto saludarles En este Inicio de semana Y bueno pues Fíjate por lo tanto La información La que han Circulado Y se han presentado Durante el reciente Fin de semana Entre ellos Bueno pues Ya unos días Desde la detención Del residuo con licencia De la asamblea municipal De Pachuca Cristian N Quien fue vinculado A proceso Por los delitos de austraje A la autoridad Y lesiones agravadas Y bueno Aparte del daño físico Que este Daño físico Bueno pues Generó A dos profesionales De la Secretaría de Seguridad Pública Plánsito Y Vialidad de Pachuca Tienen por cierto Ayuntamiento Otorgó Todo su respaldo Bueno pues Parece Que va a tener Consecuentes Andrés En el regidor De Extracción Polista Bueno puede ser Sujente Porción De su partido Revolucionario Institucional Que pues prácticamente Está a la espera De que la situación Política del regidor Presente un avance Para tomarse las medidas Que desde la deligencia Total Consideren Pueden Estos hechos Lamentables Que desencadenaron Pues de un Acercado De índole Vial Y que lo maximó Prácticamente De todas Sus actividades Dasta Ese procesado De manera penal Será la Comisión De Justicia Que el tribunal Que tenga en sus manos La ascensión Perdón La determinación De una posible Expulsión De su partido Lógicamente Con el aval De la dirigencia Estatal Sobre el futuro De su vida Público Que se encuentra Resolido En calidad Depositado Hasta la mañana De este lunes Andrés Junto con las inversiones Que han surgido En torno A esta posibilidad Entre funcionarios Y funcionales Municipales Bueno pues También Han comentado De circular Toda clase De señalamientos En contra De Recibidos Con licencia En torno A su escasa Productiva Participación Mientras se mantuvo En funciones Al interior De la asamblea Municipal Y como consecuencia De las distintas Comisiones Por lo que Han certificado Su labor Como prácticamente Intrascendente En la asamblea Municipal De igual forma Andrés Parece que A la causa Por la que se encuentra Procesado Podrían sumarse Otros hechos Que han comentado A efecto público Por medio de las redes sociales Sin embargo Y desde luego Que deben ser expuestos Estos hechos Ante la autoridad Correspondiente Para que tengan Efecto judicial Y que no queden Como simples Versiones Que se han hecho Públicas Gracias a las redes sociales Hasta el momento La situación Pública Del ex Regidor de Pachuca Se mantiene De la misma forma Desde las Indagatorias Y todo este proceso Siguen Incluso Así que Bueno Se espera Que en los próximos días Exista alguna información Algún avance En la calidad Que mantiene El ex Regidor Y como consecuencia Su partido Bueno pues Ya tendrá La La determinación Si es Excusado Del instituto Político Como se ha Excusado En los últimos días Bueno pues El asunto Está complicado Ya de por si Por el tema Legal Para este Regidor Con licencia Es un asunto Es un asunto Bastante Bastante delicado Y bueno pues Por si fuera poco Julio Valera Que es El presidente Del comité Directivo Estatal Del PRI Se pronunció Al respecto Mi querido Milton Y dijo Que pues Ya se puso En marcha Los mecanismos Internos Los procesos Internos De ese Organismo Político Para Pues revisar El asunto Y eventualmente Pues expulsarlo No Expulsarlo Por este Comportamiento Que tuvo El regidor Con licencia O este personaje Que bueno Pues ahorita Que hablábamos De enfermedades Mentales Que ahorita Que hablábamos De este tema Tan Importante Como es la salud Bueno pues Ahí está El resultado De Muchas condiciones Que vivimos Y créanme Usted Cuando la gente Dice No no yo no estoy Loco No A ver El manejo De la ira El tema De las presiones El tema De La violencia Se genera En muchos casos Y no Lo aceptamos A niveles Que ya Transgreden Que ya Superan Pues lo que Podría conocerse Como algo normal Milton Y desafortunadamente En la sociedad Que hoy vivimos Parte de las secuencias Del confinamiento De las secuelas Del confinamiento Por la pandemia COVID Y bueno Pues toda la situación Económica Que persiste Que existe En nuestro País Y en nuestro Estado Pues si usted Revisa las cifras De problemas Relacionados Al manejo Al manejo De la ira O ya Olvídese De la gente Que es prepotente Y la gente Que es Que abusa De su cargo O que abusa De los débiles Olvídese de eso O sea Simple y llanamente Los asuntos Que llegan Que llegan A estos extremos Por un incidente De tránsito Pues ahí Ni siquiera Iba manejando Y iba Con un amigo Que era el que iba Conduciendo Descienden de su vehículo Y atacan A una persona Un adulto mayor Que iba en el vehículo De atrás En un semáforo Detenidos en una esquina El actor Ahora si que le da Izquierda y derecha El 1 o 2 Y la persona Cae al suelo Pero a consecuencia De los golpes Pierde la vida El actor Fue procesado Y va a cumplir Una condena De entre 9 y 15 años Por homicidio Imprudencial Lo que pasa Es que bueno En la sociedad Norteamericana Si no se andan Con cositas Usted Cuantas veces Ha visto en la calle Que hay incidentes De tránsito Se agarran A trompadas Y no pasa De dos o tres Ojos morados Y unas muelas Ahí Que rueden Pero lo cierto Es que eso Nos está Detectando Nos está marcando Que en nuestra sociedad Tenemos un problema Que ya es un problema De salud Creo que voy En lo correcto Milton Si no tú Corrígeme Por favor No, no Fíjate que Por principio de cuentas En cuanto a la razón Ya Este caso Ya está siendo evaluado Por las instancias internas Correspondientes Al interior De la dirigencia estatal Sobre la permanencia O no Del exregidor Con licencia de Pachuca En el partido De la relación institucional Y por lo otro Tiene toda la razón Algunas de las manifestaciones O de las denuncias Que se han hecho públicas Por medio de las redes sociales Por parte de algunas mujeres Principalmente Bueno Pues se enfocan Precisamente A esta situación Al temperamento Que se ha manejado El desemino Y bueno Pues en los señalamientos Se dirigen a esta situación Un poco De retinidad Son señalamientos De abuso En contra Abuso físico Porque van en contra De las mujeres Pero claro Está Andrés Y se debe de hacer Esto conforme A la ley Se han hecho Estas manifestaciones Solo de manera pública Hace momentos Se desconoce Si algunas de las personas Que se dicen afectadas Bueno Ya han interpuesto Alguna denuncia Formal Así que bueno Para que tengan Efectos Se deben de hacer De esta forma En temas jurídicos Así que también Estamos muy bien pendientes De cómo se transcorren Estos señalamientos Que han recaído Precisamente Por el temperamento De los excedidos De Pachuc Andrés Bueno pues Nuestra recomendación En torno a todo esto Es Tómelo con calma Si usted conduce Si usted Tiene Pues la necesidad De trasladarse En cualquier punto Donde sea que Me esté usted escuchando En su vehículo O pues tiene que someterse A estos estrés A estas presiones Que genera la vida cotidiana La convivencia ¿No? El día a día Bueno pues Tómese de paciencia Tómelo con calma Mire Un momento De Furia Una situación De este De este tipo Puede cambiarnos La vida Y la vida De nuestras familias Y Hay que tomar el asunto Con filosofía Dirían en el colegio Libre de Hidalgo ¿No? Que es la felicidad ¿No? Entonces Sí, sí, sí Sobre todo Cáenz Y Por supuesto Todos los filósofos Este Que hablan sobre El tema De la felicidad Y dan sus definiciones Al final Pues todo el mundo Todo el mundo Busca Busca estados De confort Busca Estar mejor Y que Pues Que Que condiciones Esta Si no está Con su familia Contentos Y sanos Cuídense Y bueno Milton Cortés El asunto De la conferencia De prensa De un ratito Del presidente Municipal De Pachuca Sergio Baños Muy bien Milton Pues te agradezco Muchísimo Estamos pendientes Milton Cortés Compañero reportero De la zona Metropolitana De Pachuca Muy buenos días Y gracias Gracias a mi amigo Ricardo Que me escribe Por supuesto A también Fede Escamilla Te mando un abrazo Querido Fede Muy buenos días Manuel Sánchez Atilano Gracias Fernando Juan Benito También muy buenos días Muy buenos días A David A mi amigo Erignaba Y en Zimquilpan Muy buenos días A todos ustedes Bueno Rápidamente le cuento Aunque usted no lo crea Aunque usted no lo crea Y me vaya Usted a decir No hombre Es El fin de semana En una comunidad Se encontraba en los alrededores De dicho lugar Al arribo de personal De la alcaldía Se percataron Que se trataba De un cachorro Tipo tigrillo Que se encontraba En estado estable Sin embargo Fue reportado A las autoridades Competentes Para proceder De manera legal Con su atención Y resguardo Por indicaciones Del presidente municipal Daniel Andrade Personal de medio ambiente Y recursos naturales Resguardaron al animalito Y lo pusieron A disposición Del refugio temporal Para mascotas Ubicado en la veterinaria Huastequita Dicho refugio Fue previsto En el consejo municipal De protección civil Desde el cual El médico veterinario A cargo Dictaminó Que el felino Es de tipo macho De aproximadamente Un mes de edad Y no presentó Síntomas de deshidratación Por su parte La titular municipal De medio ambiente Vianney Hernández Señaló Que en las próximas horas El mamífero Será entregado Al inspector De profepa Genaro Hernández Cornejo Para su disposición Y posterior liberación En su hábitat Lo cual me parece Extraordinario Porque pues este tipo De animales Tienen que tener Un manejo Muy muy especial Al ser animales Que se encuentran Pues ya al borde No están todavía En peligro de extinción Pero están al borde De estar en esta situación Entonces También es muy muy aplaudible La actitud que tomaron Pues los habitantes De esta comunidad Sí, los vecinos Los vecinos de la comunidad De alertar a las autoridades Y entregarlo Porque desafortunadamente Hemos visto historias En donde En otras partes de México Pues hacen actos No, de Hidalgo De Hidalgo Y también de Hidalgo Y también de Hidalgo Y también de Hidalgo Y hacen actos Pues que no son correctos Sí, lo solucionan Con un escopetazo Van a buscar a los demás Bueno, este De verdad Qué bueno Que estamos viendo Este tipo de situaciones Tiene, dice Romy Habla De la conciencia ambiental De la conciencia De las personas De la Huasteca De verdad Muchas felicidades Y les voy a decir Ah, ustedes lo saben La gente Que vive en las comunidades La gente que vive en el campo Lo sabe Perfectamente Si este animalito De un solo De un mes Está chiquitito Andaba por ahí Seguramente Seguramente Muy cerca Está su mamá Y bueno Pues hay un llamado Para que Por favor No, no Déjenlos Déjenlos No, no No los Capturen No los Cacen Son vida silvestre Y eso significa Que bueno Por ahí todavía Hay condiciones Para el desarrollo De estas especies Algo que es maravilloso Qué bueno Bueno Como nuevos consejeros Veinticinco 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 Las corrientes En esta fortaleza Que le digo Que están construyendo Ya lo veremos Ya falta muy poco Bueno Vamos a ir al corte www.vocalexonline.com.mx Volvemos en un momento Voy a ser candidato De la presencia Música De Pachuca Órale Dice Don Alfonso Madrigal Alfonso Madrigal Pero déjenme preguntarle Por qué partido Es importante Saberle Sí Tenemos junta Vía las cuatro Acuérdense ¿Yo? Este Personal de radio Entonces yo no Disculpame A mí me dijeron Te avisamos No me llames Yo te llamo No me llames Yo te llamo No es cierto Es broma Yo apenas te digo Si no me apreso Ay Dios de mi vida Ay mátame Camila Bueno vamos con lo de Tienes razón mi amigo Fede Escamilla Fueron tres Personajes Que ocuparon La Procuraduría de Justicia En la administración anterior Raúl Arroyo Raúl Arroyo Ramiro Lara Ramiro Lara Y Abim Nicolás Y No hay mucho Que escribir a casa Pero que tal Los resultados Semanales De la Procuraduría En la actual Dos semanas Dos semanas Dos semanas Oigan Dos semanas De Esta En las primeras Dos semanas De Santiago Nieto Al frente De la Procuraduría Y eso que es el encargado Y creo que ya le superó Todas las cifras De seis años A los otros tres En dos semanas Pues por qué Por qué no Pues evidentemente Era una cosa de voluntad Claro Y de cero Conflicto de interés ¿No? Tengo 29 órdenes De aprehensión 75 vinculadas A proceso 10 sentencias Pues ahí ustedes dirán No siguense portando mal No Muchas gracias Ya estamos de regreso A las vocales Gracias a todos ustedes Nos están escribiendo Miren Nos escribe nuestro amigo Alfonso Madrigal El líder de los ambulantes En Pachuca Y me dice Yo voy a ser candidato A la presidencia municipal En la que viene La del 2024 Candidato Le digo Oiga pues está muy bien ¿No? Pero ¿Qué partido? ¿Cómo va a estar? Y me dice Me voy a lanzar Como candidato independiente Bueno Pues que interesante Que ya Ahí está Ya El primer nombre ¿No? Alfonso Madrigal Va a buscar La candidatura independiente A la presidencia municipal De Pachuca En la que viene Muchas gracias Por escribirnos También me están escribiendo De este señor Me hacen un perfil Del regidor Con licencia El regidor Que hoy está sujeto A proceso Cristian N Me dicen que Entre su Palmarés Es decir En su currículum Hay Pues una actividad Como deportista De artes marciales Bueno pues Yo no sé si eso sea bueno O sea malo ¿No? Pero El señor está En este momento Detenido Sometido a proceso Por golpear A dos policías Municipales Luego de un incidente De tránsito En fin ¿Qué más? Aldo Falcón Daniel Hernández Saludos a todo el equipo De Aqueles Radio Les deseo un excelente Inicio de semana Lleno de mucho éxito Y bendiciones Muchas gracias Víctor Apodaca Excelente inicio de semana A todo el equipo De Aqueles Radio Maricelda Bautista Feliz Y excelente inicio de semana Al equipo de Aqueles Radio Un abrazo Desde la Huasteca Nos escribe Muchas gracias Semana de Huichapan Excelente inicio de semana Para todos los integrantes Muchas gracias Y saludos Jesús Gutiérrez Excelente inicio de semana A todo el equipo De Aqueles Radio Bueno pues le quiero Recomendar Si usted me lo permite La columna Las vocales extravejas Que se publica hoy En el diario La crónica de Hidalgo Y por supuesto En www.vocalesonline.com.mx La columna Que escribe su servidor Bueno Habla sobre los problemas Económicos y financieros Que está enfrentando El arranque No No el arranque Que está enfrentando Al arranque De esta administración El gobierno De Julio O sea que es un asunto Delicadísimo Un asunto complejo Porque pues prácticamente No hay un solo peso Y Cada área Cada Secretaría Cada dependencia Pues Al revisar Ya ni siquiera Muy a fondo Sino Al hacer las revisiones Pues se encuentra Con que Lo menos Lo menos Es que no hay un solo peso De presupuesto Para lo que es el resta Del 2022 Que pasó Que hicieron Como lo acomodaron Pues todavía no está muy claro Pero lo cierto es que Se gastaron hasta el último centavo De presupuesto Y la cosa está Complicadísima En este mismo sentido También les recomiendo La entrevista Que se hace hoy En la jornada Que se publica hoy En la jornada De Hidalgo Una entrevista Con el contralor Álvaro Bardales Quien dice En muy pocas palabras Exactamente Lo mismo Que dice La columna Las vocales Estraviadas Ese proceso De entrega Recepción No sirvió Para nada Fue totalmente Una pérdida De tiempo Y una Mascarada Por parte pues De la administración Anterior Porque ni entregaron Nada Ni verdaderamente Informaron De los asuntos Torales De los asuntos Sustanciales Sustantivos De la administración Pública Romy dime Tu quieres decir algo No Solo quería citar El título De la nota Que dice El programa De entrega Recepción Un verdadero Fracaso Contralor Así es Y bueno Pues en esta columna Las vocales Extraviadas Pues yo le voy Dando cuenta De cuál es La circunstancia Que se vive En la administración Pública Actualmente Sin duda Hay muy buenas noticias El presidente Andrés Manuel López Obrador El sábado Pues Conoció de algunos temas Ya más a fondo Más a detalle De Pues Boca del propio Gobernador Julio Menchaca Hay muy buenas noticias Para aquellos Ex servidores públicos Omisiones En sus responsabilidades La cosa está muy delicada La verdad está Muy muy delicada Hay verdaderamente Cuestiones Que Pues son difíciles De creer Así se lo pongo Son de verdad Difíciles De creer Hay muchas pruebas Se están siguiendo Los causas Correspondientes En materia administrativa En materia legal En las vocales Yo le menciono Que bueno Pues Hay un asunto Que comparativamente Podría darnos Un contexto De lo que fue Y lo que es En materia administrativa Para nuestro estado La diferencia De la administración Anterior Y la diferencia De esta administración Me refiero A la Procuraduría De justicia Y ahí Gracias a Medivo Fede Escamilla Que tiene toda la razón Me hace Una aclaración Me hace una corrección Bueno La Procuraduría de justicia En la administración Anterior Fue comandada O tuvo Tres personajes Al frente Uno de ellos Raúl Arroyo Ramiro Lara Y después Alejandro Aviv Ellos estuvieron Estos seis años Un poquito más De seis años Incluso Estos tres Personales Bueno Santiago Nieto Actualmente Es encargado Encargado De la Procuraduría Y en solo Dos semanas Aldo Falcón La Procuraduría De justicia Reporta Estas cifras De acuerdo Con Santiago Nieto En las últimas Dos semanas Se llevan a cabo Veintinueve órdenes De aprehensión Obtenidas Setenta y cinco Vinculaciones A proceso Diez sentencias Condenatorias De juicio oral Doce sentencias De procedimiento Abreviario Y cuarenta y dos Órdenes de aprehensión Cumplidas En solo Dos semanas ¿Usted alguna vez Conoció En los seis años Anteriores En las Gestiones De estos tres Personajes Que le menciono Cifras De eficiencia Digámoslo así Laboral De eficiencia En la Procuraduría De justicia Cito ese ejemplo ¿No? Le doy otro ejemplo En las vocales Le comento Fíjese usted Que durante La administración De Omar Faya Se procesó Se le siguió Proceso A el expresidente Municipal De Ximiquilpan Si pillaron charlas Usted lo vio En un video Donde trágicamente Se ve involucrado En un incidente De tránsito Allí en Ximiquilpan Donde murió Una persona Calcinada Fue sujeto A proceso Y fue Perdió el fuero Era diputado federal En ese entonces Y fue encarcelado Durante todo el proceso Que llevó a cabo O que se llevó a efecto Y estuvo detenido Aquí en el Cerezo de Pachuca Cipriano Charrez Siempre denunció Que se estaba Pues torciendo la ley Para mantenerlo en prisión Desafortunadamente Bueno pues Todo levanta sospechas Todo levanta Suspicacias Especulaciones Porque apenas Se retira del gobierno Apenas deja el gobierno Omar Faya El proceso legal De Cipriano Charrez Avanza Y obtiene su libertad Les cito La historia De la Dirigente O la lideresa De la colonia 20 de noviembre Edith Ibarra Aquí en Pachuca Que por allá Del 2012 Igual Por un asunto De despojo Ahí por el cual Que fue despojo Fue detenida Y encarcelada Seis años No Del 2005 años Del 2012 Al 2017 Cuando era gobernador Hidalgo Francisco Olvera Y lo mismo Apenas dejó Francisco Olvera El cargo de gobernador Y poquitito tiempo después Edith Ibarra Pues obtuvo su libertad Cito estos ejemplos A la memoria Porque Pues ahí Le estamos marcando Un Digamos Hábito De cómo se maneja La justicia Y cómo se manejó La justicia En nuestro estado Pero Pues cuando se trataba De resultados Cuando se trataba De cifras Ahí sí Ahí sí No había ¿No? Hay un enorme rezago Sí hay un enorme rezago En las Pues todas las Denuncias En todas las Actas En todas las Documentaciones Que se presentan Todas las denuncias Que se presentan En la procuraduría Pero cuando se trata De cumplir Un capricho Cuando se trata De cumplir Un tema Que Ataña en lo personal Entonces sí Todo el peso De la ley Ahí Están esos dos casos ¿No? El mismo modus operandi Mientras yo esté aquí Tú vas a estar allá Allá cuando me vaya Pues ya que te suelten ¿No? Y bueno Ya por último En la columna Las vocales extraviadas También yo le hago Una pregunta ¿No? Si usted quiere Más o menos Dimensionar ¿Cuál es el problema Económico Que heredó La administración Anterior? El problema De Falta de recursos O disposición Discrecional De los recursos Pues Le voy a dar Solamente un dato Para que usted lo revise Y pueda tener Un escenario Y pueda tener Un panorama Revise cuánto Cuánto A cuánto asciende Mejor dicho La deuda pública En nuestro estado En este momento Nada más pregunte Y como ¿Cuánto debemos? ¿No? Y entonces Usted va a decir Dios de mi vida ¿No? Pero en qué momento Pues exactamente En qué momento ¿No? Se hizo Se hizo todo este asunto Que hoy pues Se está descubriendo Y que la situación Nos tiene De verdad Más que sorprendidos Molestos Y en muchos De muchos Temas Va a ser un asunto Que no vamos a poder Rezarcir en varios años Ya lo verá usted Bueno Muchas gracias a todos Ustedes por sus mensajes Saldo Falcón Alejandro Pérez Excelente inicio de semana Amigos de Vocales Radio Veremos muchos reacomodos En los azules Y tricolores En el estado Muchas gracias Gracias por sus Combates Por sus Saludos Por sus mensajes Gracias a don Arturo Graciela Belío También muy buenos días Gracias a Aron Oviedo Por supuesto Buen día Y también Ya saludamos a Fede ¿Verdad? También a David Gracias a Dulce Que nos escribe Enrique Gracias Por supuesto Iván Muy buenos días Ya nos vamos Romy Osorno ¿Tú no tienes un mensaje? Saludos Pues saludos a Tulancingo Que siempre están muy pendientes De las vocales radio Muchas gracias a todos Ustedes Ya nos vamos Recuerde Estamos transmitiendo A través de la red Hidalgo Radio Para todo el estado Nuestra página www.vocalesonline.com.mx Saúl Ortiz En los controles Gracias Buen día Romy Osorno Lascano Buenos días Gracias Rom Gracias Andrés Tenga un excelente día Y por favor recuerden Que la salud mental También se cuida Por supuesto Aldo Falcón Aldo Isodrón Buen día Por favor manejen Con precaución Cuídense mucho Nos escuchamos mañana 7.30 en punto Por hoy las vocales radio Se van del aire